¡Qué noche mágica ciudad de Buenos Aires! Hola Carlos, ¿cómo están? Quiero saludarte a ti y a toda la gente que nos está viendo. Contarles que hoy me toca hablar de gastronomía. Y gastronomía en Buenos Aires, Argentina. Les cuento que las cadenas alimenticias de comida rápida ha sido lo que más ha funcionado en Buenos Aires. Ya que ellos se han dedicado a llevar hasta sus domicilios con protocolos de seguridad. Y la gente se siente muy cómoda y aparte de que se siente segura de poder comer los productos. También quiero contarles sobre los restaurantes. Que muchos han tenido que cerrar las puertas. Ya que el presidente ha decretado que toda la gente tiene que volver a fase 1 y quedarse en sus casas. Lo que les he enseñado esta cuarentena a ambos lugares es que se reinventen. Se reinventen en el sentido de que tal vez algunos restaurantes no estaban preparados para lo que es esta pandemia. Y ahora ya los está empezando a preparar para que ellos puedan tener su delivery. También contar con otros protocolos para que próximamente ellos estén listos. Si es que en algún momento les vuelve a tocar esto y estar más fuertes ante esta pandemia. Quiero saludarlos desde Buenos Aires, Argentina. Y la próxima semana les voy a estar contando alguna nueva novedad. Un beso grande. Hasta pronto.